MEDICAMENTO Siempre consulta al médico farmacéutico acerca de que producto debes usar Y recuerda, cuando compres el medicamento debes verificar que tenga el don de ver producto Número de registro sanitario otorgado por el Ministerio de Salud Pública Etiqueta, empaque e inserto en español Fecha de vencimiento y número de lote No usas un medicamento del que sospeches